En el día de hoy, 1 de octubre de 2024, ha comenzado una de las huelgas más importantes en la historia reciente, ya que el trabajo en todos los puertos de los Estados Unidos, desde Maine hasta Texas, se ha detenido. Esta es la primera vez en 50 años que vemos este tipo de huelga, y esto viene en un momento clave para la economía de los Estados Unidos. No solo tenemos la temporada de fin de año al dólar de la esquina, que tiende a ser la mejor temporada para un montón de empresas allá afuera, en cuanto a ventas, demanda y demás, sino que tenemos las elecciones, un consumidor que ya está debilitado, y tenemos compañías que si ven como los precios por importar bienes suben considerablemente, o van a tener que comerse ellos estas pérdidas y estos costos elevados, o van a terminar subiendo los precios una vez más a un consumidor que ya está debilitado. Así que en el video del día de hoy, mi objetivo es compartir con ustedes todo lo que está pasando con esta huelga en los puertos de la costa este y del Golfo de los Estados Unidos, y cómo esto puede terminar afectando no solamente a la economía, sino a nosotros en cuanto al tema de la inflación, a las empresas en la bolsa por si usted es un inversor, al tema de la FED, los intereses y muchísimo más. Todo esto con el objetivo de que estén bien informados, que sepan lo que está pasando, y que puedan tomar decisiones educadas basado en lo que estamos viendo. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva de ayuda, y yo les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta. De verdad, ayuda un montón al canal. Además de eso, gracias a Mumu por ser el sponsor de este video, y aunque vamos a hablar más de ellos en un momentico, recuerden que la oferta de 8.1% por los primeros tres meses se expira pronto, así que si les interesa, en la descripción está ese enlace. Pero bueno, habiendo dicho eso, hablemos de una vez de la huelga, y comencemos hablando acerca de por qué está ocurriendo la misma, y más o menos cuánto tiempo pueda durar, para después finalmente hablar acerca de los efectos que puede tener. Y bueno, en esta huelga, la Unión de Trabajadores en los Puertos, lo que está pidiendo es más salario y protección en contra de la automatización. El presidente de la Unión, Harold Daggett, ha dicho que a los trabajadores de puertos no se le paga suficiente, comparado con la cantidad de dinero que están haciendo estas compañías, que esto es un trabajo muy peligroso, y que no quiere ver cómo por las máquinas, sus trabajadores pierdan la manera de darle de comer a sus familias. Pero bueno, regresando al tema de esta huelga en específico, tenemos que recordar que alrededor de 50% de las importaciones que entran en los Estados Unidos entran por esa costa oeste y del Golfo de los Estados Unidos. Debido a esto, JP Morgan estima que esta huelga le puede costar a los Estados Unidos por día que esté ocurriendo alrededor de 5 mil millones de dólares. Para ponerle este número en perspectiva, si esta huelga demora una semana, estamos hablando de 35 mil millones de dólares. Si usamos este estimado, hay estimados que dicen que es más costoso para la economía y otros que dicen que es menos. Vamos a utilizar 5 en este video. Estos 35 mil millones de dólares son alrededor de 0.12% de la economía total de los Estados Unidos. O sea que si esta huelga dura una semana, realmente estamos hablando de un efecto relativamente pequeño para la economía de los Estados Unidos. Pero si la misma dura 2, 3, 4 semanas, 2 meses, no solo vamos a estar hablando de que se va a perder todo el tema de Black Friday y demás, sino que estamos hablando de un impacto significativo para la economía. Aquí les voy ahora con un poquitico de información privilegiada. Yo tengo un familiar que trabaja en logística, en el área de logística acá en Miami y tiene mucho contacto con el puerto, obviamente. Ella me ha dicho que realmente esperan que como mínimo esta huelga dure una semana, pero que realmente pinta feo. Que dure como mínimo 2, 3 semanas y de ahí en adelante, pues depende de cómo las negociaciones se lleven a cabo. Ya que al menos por ahora la Unión parece que o le dan lo que están pidiendo o van a seguir en huelga. Para que vean por qué les digo esto, aquí les dejo un trocito de una entrevista que le hicieron al presidente de esta Unión hace un par de semanas. You know what's going to happen, I'll tell you. First week, be all over the news every night, boom, boom. Second week, guys who sell cars can't sell cars because the cars ain't coming in off the ships. They get laid off. Third week, malls start closing down. They can't get the goods from China. They go out of business. Construction workers get laid off because the materials aren't coming in. They're going to be like this. Who's going to win here in the long run? You're better off sitting down and let's get a contract and let's move on with this world. In today's world, I'll cripple you. I will cripple you. Así que ahí lo tienen. Al parecer ellos están decididos a obtener lo que están pidiendo y más nada, lo cual puede alargar bastante esta huelga. Muchos economistas y expertos políticos y demás han estado hablando acerca del Taft-Hartley Act, que es una ley en los Estados Unidos que permite que el presidente, el gobierno y demás pare una huelga de forma obligatoria y fuerce a estas personas a trabajar por 80 días para calmar un poquitico los ánimos. Esto obviamente el gobierno lo puede llevar a cabo y pararse con todos los miedos de inflación, escasez y demás que vamos a discutir en un momentico, pero tenemos que tener en cuenta que la última vez que el gobierno utilizó esta ley fue en 2002, cuando George W. Bush era presidente. Él era un presidente republicano. Ahora obviamente Biden es demócrata y normalmente los demócratas tienden a ser un poco más pro-unión, o sea que al menos por el momento no se espera que el gobierno haga absolutamente nada para parar esta huelga. Esto no es un comentario político, por cierto, es simplemente la realidad de cómo funciona nuestro mundo, pero les comento esto porque en unión con el presidente de la Unión y lo que la misma quiere puede que esto cause que obviamente esta huelga dure un poquitico más. Pero bueno, habiendo dicho eso, hablemos ahora acerca de las repercusiones que esto puede tener para nosotros, para la inflación, para las compañías, la bolsa y todo lo demás. Y a ver, lo primero que les quiero decir es lo que recién les comenté, que todo va a depender de cuánto dure esta huelga. Si dura una semana, estamos hablando de algo muy pasajero, si no, ahí es donde empieza a complicarse la cosa. Quiero comenzar con la bolsa de valores, ya que aquí es donde primero vamos a ver los movimientos ocurrir, ya que cosas como que sea la inflación, desempleo, beneficios por acción de compañías y demás, pues se va a demorar un poquitico en tener efecto. Aunque al menos por ahora la bolsa no ha reaccionado demasiado, hoy por hoy estamos viendo caídas debido a lo que está pasando en el Medio Oriente, que eso es otro problemón más que tocaremos tal vez más adelante, pero específicamente con el tema de la huelga, no se está viendo mucho miedo en el mercado hoy, ya que al menos por ahora esto recién comienza. Ahora, mientras más se extienda esta huelga y mientras más parezca que vaya a durar, más dolor vamos a ver en todo tipo de compañía que tenga un gran nivel de importes por la costa este y del Golfo de los Estados Unidos. O sea que aquí estamos hablando acerca de una grandísima cantidad de compañías, porque la mayoría de compañías que venden cosas acá en los Estados Unidos terminan importando algo, o el producto terminado que se hizo en otra parte del mundo, o materias primas para producir lo que produzcan acá. Estamos hablando de comida, hasta autos, energía, de todo un poco. Si realmente esta huelga dura una gran cantidad de tiempo, el efecto que vamos a ver en la bolsa va a ser significativo. Sobre todo si atamos eso con el miedo ahora geopolítico y miedos de recesión y demás, este pudiese ser uno de esos eventos que desencadene todas las caídas que hemos estado esperando por un tiempecito. Obvio, si la huelga dura una semana y media, dos, no creo que veamos mucho efecto, pero ojo con la bolsa en estas próximas semanas y ojo con qué es lo que pasa con esta huelga, porque puede ser ese evento, esa chispa que enciende el fuego. Por ahora no creo que deberíamos de cambiar nuestra estrategia de inversión ni nada por el estilo, deberíamos de seguir con lo mismo que hemos estado haciendo todo este tiempo, que les he comentado un montón de veces aquí en el canal, pero sí tenemos que prestarle bastante atención. Y a ver si queremos hacer alguna especie de cambio, creo que una de las cosas más interesantes que podemos hacer ahora es mirar otras opciones de brokers, como por ejemplo Mumu, el sponsor de este video. Una de las principales razones por esto es que además de Mumu ser una excelente aplicación para invertir en la bolsa, sin comisiones, sin mínimos y sin fees de mantenimiento, es una de las pocas que nos está pagando un grandísimo interés por ese dinero que tenemos ahí en el broker sin invertir. Ellos a los nuevos usuarios le van a estar pagando 8.1% de interés anual por los primeros tres meses y después esto va a bajar, al menos por ahora, a 4.6% y puede que continúe bajando en lo que la Fed sigue bajando intereses. Pero por esos primeros tres meses se está prácticamente asegurando 8.1% de interés en ese dinero. Una cosita más que quiero destacar de Mumu se la quiero mostrar aquí en el portafolio que yo tengo de dividendos, donde en mi segundo canal les estoy mostrando cómo hacer crecer un portafolio solamente utilizando una estrategia de dividendos, que yo creo que es algo que todo el mundo puede hacer. Pero bueno, esta otra cosa que les quiero mostrar es el hecho de que con Mumu usted puede comprar fracciones de acciones. Aquí usted puede ver que yo tengo varias compañías en este portafolio, de las cuales en Bristol Myers, por ejemplo, tengo 1.86 acciones, Comcast tengo 2.6, Chevron tengo 0.52, etcétera, etcétera. Y a mí me encanta el hecho de que uno pueda comprar fracciones de acciones porque no tengo que desembolsar una grandísima cantidad de dinero de una vez para comprar una acción y verme beneficiado por el movimiento de las mismas. Sobre todo en un portafolio tan pequeñito como este que tenemos acá de 1.600 dólares, esto es un beneficio excelente. Así que nada, al menos por ahora en cuanto al tema de la huelga, no creo que vayamos a ver muchos efectos en la bolsa, o sea que no tenemos que cambiar muchísimo nuestras estrategias. Pero si quieren hacer alguna especie de cambio, pueden considerar cambiarse a Mumu o abrirse una cuenta en Mumu si quieren comenzar a invertir, tal vez para aprovechar posibles caídas futuras. Y en la descripción les deje ese enlace para que puedan aprovechar esa oferta que se expira pronto. Una vez más, gracias a Mumu por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Saltemos ahora a hablar acerca del efecto que puede tener esta huelga para nosotros como consumidores desde un punto de vista de la inflación y de la escasez. A ver, comenzando con la escasez, porque sé que esto es algo que le va a preocupar a muchas personas, no debería de haber mucha preocupación, una vez más, si esto dura menos de dos semanas. No solo tenemos que todavía los puertos en la costa oeste están abiertos, o sea que muchas compañías ya han empezado a mandar barcos para allá, sino que aún se puede recibir cargo por avión y obviamente por ferrocarril desde Canadá y México. O sea que no es que los Estados Unidos se va a quedar completamente encerrado y no va a poder entrar absolutamente nada, pero obviamente si esto se demora más, llega un momento donde si tienes 50% de capacidad de importación nada más, algo se va a romper. A pesar de que muchas compañías se han estado preparando para esta huelga y con antelación han creado inventario en almacenes y demás, tenemos que recordar que no todo se puede almacenar, sobre todo esas frutas y otros alimentos, cosas que se echen a perder y demás. Así que si esta huelga dura mucho, pues pudiésemos ver como el tema de frutas, verduras y demás se ve un poquitico afectado y que cuando vayamos al supermercado, por ejemplo, haya un poquitico de falta de cosas. Además de esto, obviamente si esto se vuelve algo bien serio, estamos hablando de meses en huelga, pues inclusive esas cosas que las compañías han almacenado un poquitico se van a ir acabando, papel toalla, papel sanitario, inclusive autos, ni que Dios lo quiera que lleguemos a ese punto, pero bueno, estamos hablando de que se puede volver muy serio el tema de escasez, aunque el 50% de los Estados Unidos continúe estando abierto. Si les soy sincero, yo creo que ese va a ser el principal efecto que nosotros vamos a sentir como consumidores, ya que aunque sí técnicamente esto pudiese terminar llevando a una segunda ola de inflación y demás, yo estoy un poquitico en desacuerdo con esto, ya que estamos viendo como muchas compañías le tienen terror a subir precio a sus cosas, ya que el consumidor se ha cansado de esto. El consumidor está ahogado, no tiene para dónde virarse, así que si las compañías empiezan a subir más y más los precios, puede que se vean en un punto donde no pueden vender nada y pierden un montón de consumidores leales por subir los precios. Así que al menos para mí el tema de la inflación me preocupa mucho más con los negocios que obviamente, si vemos cómo estos puertos se cierran por meses, van a tener que estar pagando mucho más dinero para poder acceder a su inventario. Lo van a tener que mandar o por aire o lo van a tener que mandar a Canadá y después por ferrocarril hacia donde tengan que llevarlo y esto va a significar costos elevados obviamente. Ahora, si las compañías tienen costos elevados pero no le pueden pasar estos costos al consumidor porque el consumidor simplemente no va a comprar las cosas, ¿qué ocurre? Bueno, menores márgenes en todas estas compañías, lo cual significa peores reportes trimestrales, caídas en bolsa futura obviamente, tal vez despidos para recortar costos por otra parte y esto es lo que sí nos puede terminar llevando a un periodo bien malo debido a esta huelga. Si vemos que el desempleo sube y que la economía la está yendo mal, pues esto obviamente va a empujar a la Fed a bajar más intereses y a sonar las alarmas que es lo que una vez más sería preocupante y realmente afecte de parte de esta huelga. Ahora, diciendo todo esto, ¿tiene esta huelga el poder para hacer tanto estrago en la economía? Yo creo que por sí sola no, pero si vamos al pasado, a varias recesiones y momentos feos en la economía en el pasado, muchas veces una pequeña chispita es lo que enciende todo el resto de las cosas y para mí eso es lo que puede pasar con esta huelga. Si la huelga fuese lo único que está ocurriendo en el mundo y lo único que está ocurriendo en la economía de los Estados Unidos hoy por hoy, pues no me preocuparía demasiado, siéndole sincero, pero debido a que estamos viendo todo el resto de las cosas, la deuda al consumidor arriba, tasas de ahorro personal en el suelo, el hecho de que el desempleo parece que está subiendo y muchas otras cosas, me preocupa porque esto puede ser esa chispita que encienda el incendio, que puede ser una recesión. Pero por ahora no sabemos cuánto vaya a durar esto, si solamente es una semana, no creo que va a ser chispita alguna, así que es ver, ver cómo se desarrolla esto, ver qué efecto realmente tiene y estar listos, porque cada día recibimos más y más malas noticias, así que creo que cada día nos tenemos que preparar más y más. Diciendo eso, creo que ya cumplí mi objetivo con este video, decirles acerca de qué es lo que está pasando con esta huelga y cuáles son los efectos que pueda tener, o sea que ahora me encantaría saber su opinión acerca de todo esto. ¿Piensa que esta huelga pudiese ser esa chispa que prende un incendio mucho más grande en la economía? ¿O piensa que es algo pasajero que no va a tener, no va a significar mucho para nuestro futuro? Déjeme saber como de costumbre en los comentarios, junto con que si les gusta este tipo de videos y les entretuvo, aprendieron algo o lo que sea, me ayudaría un montón a mí que destruyesen ese botón de me gusta. Junto con eso, si les gusta este tipo de contenido acerca de noticias de la economía, de cómo manejar nuestro dinero, finanzas, inversiones y muchas más cosas, pues considere suscribirse al canal, ya que aquí subimos un montón de videos acerca de todos esos temas. Por ejemplo, aquí encima les dejo un video que hice el otro día, hablando acerca de qué es lo que ocurre cuando llegamos a nuestros primeros 10 mil dólares ahorrados o en patrimonio neto para todos aquellos que quieren ir hacia la libertad financiera. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.